Las familias interesadas en optar por el bono de vivienda para resolver su problema habitacional podrán de nuevo realizar solicitudes en las agencias y sucursales de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Tras 18 meses de cierre, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda acordó el pasado 16 de enero de 2023 la reapertura gradual para que dichas entidades reciban nuevas solicitudes y con ello atender poco a poco la demanda de recursos para financiar vivienda de interés social. Después de 18 meses de tener cerradas la recepción de solicitudes de bono de vivienda nuevas, ya para este año la Junta Directiva del Bambi ya consideró que se podían abrir las ventanillas en forma paulatina, tanto para los bonos del programa regular como para los bonos de artículo 59 que van dirigidos a familias en situación de extrema necesidad. La idea es que a partir de ya las familias puedan dirigirse a las entidades autorizadas. En este caso, si queremos hacer un llamado importante, nos han consultado muchísimo. Las entidades autorizadas son Mutuales, Cooperativas, Bancos, el INBU y la Fundación Costa Rica-Canadá. La lista completa la pueden encontrar en el sitio web del Bambi, www.bambi.fi.cr. Las familias interesadas en recibir el bono para la construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda deben dirigirse a las oficinas de alguna de las 25 entidades autorizadas para realizar dicho trámite. La documentación necesaria deben presentarla en agencias y sucursales de entidades autorizadas. Vayan primero a una entidad autorizada, ese es el primer paso, eso es lo que tienen que hacer, ir a una entidad autorizada para que le apliquen el estudio correspondiente y estén seguras las familias de que cumplen con los requisitos para obtener este beneficio. Luego de ahí, si podemos buscar lote o casa o ver qué solución, dónde vamos a construir y en qué condiciones. Eso es muy importante, pero primero tenemos que saber qué calificamos para el bono y, por supuesto, cuál es el monto al cual podemos aspirar para buscar entonces esa solución que tanto requieren nuestras familias. Por ley, corresponde a esas entidades las recepciones, solicitudes y calificación de las familias. De cumplir con los requisitos, el Estado a través del Bambi gira los recursos para construir en lote propio, adquirir un terreno y construir, comprar una casa determinada o bien reparar, ampliar o mejorar la casa que habitan según la necesidad de la familia. Este año, aunque también tuvimos recorte, fue mucho menor y estamos con 108.000 millones de colones para presupuesto, ¿verdad? Para este 2023 y esperamos que podamos alcanzar una cifra de unos de entre 9.000 y 9.500 soluciones con el financiamiento del bono de vivienda. Entonces, sí, esperamos que se eleven los datos para este año. Y, pues, muchas familias que han estado esperando que se puedan abrir la recepción de solicitudes, pues entonces ya pueden dirigirse a las entidades, ellas ya están preparadas, ya tienen sus presupuestos, cada entidad asignados por parte del Bambi, entonces ya podrían iniciar este proceso. Para solicitar un bono de vivienda en una entidad autorizada, los requisitos son los siguientes, ingresos familiares por debajo de 457.815 colones, suma que debe incluir lo que devengan todos los miembros mayores de edad, formar parte de un núcleo familiar, no tener casa propia, no haber recibido el bono en el pasado y ser cosa licencia o tener residencia legalizada. Precisamente en el año 2022, Pérez Celedón fue el cantón donde más bonos de vivienda se entregaron. Estamos hablando que 671 familias de diferentes comunidades estrenaron casa propia. Esto logró una inversión de 5.777 millones de colones.